¿Qué es eso, señor? Te voy a dar un ejemplo, ¿ya? A ver, ejemplo, ya. ¿Tú te mueres? No, señor, no puede morir yo, no, no. ¿De mentira, no? No, 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 yo no quiero morir, no, no, no. ¿Te mueres y a mentira? No quiero morir, ahí está, él que muera, no hace nada, mira. No, yo, yo, él que muera, no, no. ¿Tú te mueres y a mentira, nomás, pues? Ah, o sea, mentira nomás. Un ejemplo. Ejemplo nomás. Ejemplo. ¿Tú te mueres? ¿Me despido? Despídete, pues. Señores, chao. Me voy a morir, de mentira nomás. Chao, señores, qué lindo es morir. ¿Te mueres? Me muero. Te entierro. ¿Usted me va a enterrar? Claro, pero vivo, quieres enterrarte. Con banda me vas a enterrar, ¿ah? Ya, te voy a contratar la maldita 24 de mayo de patate. Ya, me entierras. Te entierro. Pasa dos años. Pasa dos. Te vuelves tierra. Eso es difícil de entender. O sea, yo soy tierra. Claro. Ya no soy Juaneto. Dos años, tierra. Ay, qué triste. Es materia, se transforma. Ay, señor. ¿Por qué? Ya soy tierra, pues. Así es la vida, pues. Así es la materia. Ya. Luego viene la lluvia. Bien. Y... Cae sobre la tierra. O sea, en lluvia me va a mojar. Claro. Ay, maldita lluvia. Y ya me moja. Te moja. Estoy mojado. Ahora de la tierra crece pasto. Crece pasto. 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 O sea, yo soy pasto. Claro. Ahí está. Ya no soy tierra. Ya no soy tierra. Soy verdecito bonito. Verdecito. Ahí está cambiando mi vida. Boneto está. Sigue, sigue, sigue. Luego viene una vaca. Oh, oh. Una vaca, señor. ¿Para qué va a venir una vaca? ¿Para qué? No, para que coma churrasco. Para que se coma todito el pasto, pues. O sea, vaca me va a comer. Amé. Si te come toditito. Maldita vaca. Ya. Ya estás dentro de la vaca. Ya, ya estoy dentro de la vaca. Empiezas a caminar sobre la barriga de la vaca. Todo recorresión. Todo recorres. Intestino grueso, delgado. Ya, señor. Ahora, como la vaca ha comido bastante. Ajá. Se va a un rincón. Ya. Mueve la colita. Mueve la colita. Y... Hace una torta de... Espera, espera, espera un rato. Hace una torta de este tamaño. Ya. Señores, les presento al Cholo Juanillo. O sea, yo soy la torta. Tú eres la torta. Y yo estoy pasando por ahí. Ya. Te veo. Me ves. Te observo. Me observas. Te reconozco. Me reconoce. Y te digo. Me dicen. Oh, Juanito. ¿Cuánto has cambiado, ah? ¿Cuánto has cambiado? Has aprendido.